Este es un año muy duro para el espectáculo argentino porque lamentablemente se nos está yendo una camada de, como yo les digo, de próceres del espectáculo, de la canción. Así es. Este caso es el de Sibia Montanari. Después vamos a poner, ahora vamos a ir a un informe, pero hace un año más o menos, un año y piquito estuvo aquí con nosotros. Vamos al informe a homenajear esta maravillosa y querida actriz. ¿A qué viniste, diablo viejo? ¿A burlarte de mí? ¿Vos creés que después de todo lo que me pasó podrías hacerme daño? ¿Usted vio que en la cocina hay estantes? Sí. Bien, entra a la cocina, un estante, a la izquierda, el primero a su izquierda, hay un tarro que dice arroz. No quiere agua de arroz, quiere té. Y bien, pero en el tarro de arroz está el té. Ah, sí, ¿y en el de té? Los fideos. ¿Y en el de los fideos? Azúcar. ¿Y todo así? Si te falta algún tarro, mañana lo salgo a comprar. No, amor mío, no, no, tengo todo. Arriba. Arriba ese ánimo, que la vida continúa. Ya sé. Seguro que voy a luchar por todo este amor que sienta, por ejemplo, porque sí que no se me va a tapar. ¡Esa es mi hija! Sí, señor. Señora, tengo algo que decir, le tengo que hablar conmigo. Saliré inmediatamente. Por favor, señora. ¿Cuántas veces te dije que uses la escalera o el ascensor de servicio? Sí, pero es muy importante lo que... Sí, pero yo no quiero escucharte. Pero, señora... Tuve un día maravilloso. No quiero arruinarlo con problemas chiquititos. Usted sabe que es el hombre que llegó más lejos, ¿no? Cuidémoslo. Lo único que le voy a pedir, aunque esté todo el mundo mirando, eso sí, no importa. Es que cada vez que me vea, con un gesto, con una mirada, me haga sentir que todavía me quiere. Es como una cosa de... con pinchajes. Sí, me gusta. Mamá. Sí. Perdón. ¿Por qué perdón? Se me está molestando. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Segura? ¿Seguro? Pero no, dale. ¿Qué pasa? Bueno, no. Quería decir que con yo sí y el bebé, todo bien. Ay, todo bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Estoy segura que este es uno de los momentos más... Parece una frase armada, ¿no? Pero más lindos, más lindos, más... más felices de mi vida. Y tiene que ver con que, bueno, sí, estoy rodeada de tanto amor, a pesar de que no, no estoy enamorada de un hombre. Ah, no de uno. No, no es al amor de pareja que me refiero, sino a que estoy haciendo nuevamente un programa con la aceptación de la gente. Me refiero a que tengo un papá, para vos, viejo, que tiene 83 años. A él no le gusta que diga la edad. Bueno, va a cumplir 83 años. ¿Está en Buenos Aires? Que tengo un hijo, Rodrigo, que vos conocés, de 20 años, y que yo estoy con salud y trabajando. Que Dios me tiene preparado un amor. Y entonces, aunque a pesar que se acercan los señores, no creas que no, no me interesan señores con anillitos, con compromisos. Entonces yo estoy esperando, tranquila, y con mucho amor. Qué linda, qué linda, qué bella mujer. Hermosa. De las más lindas. Y qué buena persona. Y más elegante. Tan sensual para hablar, bueno, reina de telenovelas, yo siempre le recordaba cuando nos veíamos de la sombra que había hecho con Víctor Goviera en Canal 13, si no me equivoco. Sí, hermosa novela. Bueno, y muy agradable cada vez que venía acá, creo que nosotros tuvimos la oportunidad de tenerla tres veces, ¿no es cierto? Sí, pero el año pasado, creo que hubo un año. Fue el 23 de septiembre del año pasado. Ah. Así que, muy amorosa, muy amable, muy cálida. Y humilde. Y la vi también en Cenizas, ¿no? Mujeres de Cenizas. Mujeres de Cenizas fue lo último que estaba haciendo. Ese fue el último trabajo, sí. Nos vamos al móvil. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás, querido? Susana, buenas noches, sí. Aquí estamos desde temprano cubriendo lo que es la despedida, el último adiós a la querida Silvia Montaneri. En este lugar, en esta sala velatoria de Palermo, donde está su hijo en el interior, está Rodrigo Aragón, que se acercó el último tiempo. Él vive en el exterior, está radicado en Estados Unidos y estuvo compartiendo este último tiempo junto a su mamá, que ya estaba mal de salud. Lo reflejamos la semana pasada desde la clínica. Bueno, finalmente en la madrugada de hoy falleció a los 76 años. Se han acercado varias personalidades, muchas de sus amigas de toda la vida. Tiene casi 60 años de carrera y hemos charlado con varias de ellas que están. Todavía queda un rato del velatorio. Antes que mañana sus restos sean despedidos en el Panteón de Actores, por supuesto. Así que estamos aquí, Susana, si te parece, atentos por si llega a algún testimonio, alguna de sus compañeras, de sus amigas, o incluso algo de la gente que queda adentro para charlar con nosotros. Cómo no, Pablo. Muchísimas gracias. Estamos mostrando, tratando de respetar, por supuesto, su dolor y su silencio. Ahí tenemos las imágenes de Rodrigo Aragón, un estupendo cantante de tango, radicado en Miami. El amor, el verdadero amor de Silvia Montanari, su único hijo. Gracias, Pablo. Vamos a ir a un compilado de notas de actrices muy queridas que fueron a despedirla. Señor director. Simplemente para saber cómo la recordás. Estoy muy triste y la recuerdo, qué sé yo, la tengo presente todavía. La fui a saludar al sanatorio hace unos días y, bueno, uno siempre tiene la ilusión de que puede salir. Vengo a darle un abrazo al hijo porque en mis charlas de teatro me hablaba siempre de su hijo. Entonces vengo a cumplir con él, a darle un abrazo al hijo. La recuerdo con mucho cariño a una gran persona y una maravillosa actriz también. O sea, todo mi dolor, todo mi... para poder abrazar al hijo y para darle un poco de comprensión en este momento tan difícil. ¿Cómo la recordamos? ¿Con una sonrisa? Sí. Sí, tan feliz, tan amorosa, tan... no sé, tantas cosas tenía Silvia. Bueno, las tiene porque para nosotras va a estar viva siempre. Era hermosa por fuera y por dentro, lo digo siempre. Como una amiga dulce y cariñosa. Hermosa, además, por fuera y por dentro. Una gran actriz que nos ha dado muchas satisfacciones a todas las compañeras que tuvimos la suerte de trabajar con ella y al público también. Debería haberse quedado un poquito de tiempo más acá, pero bueno. Ella era una gacela arriba del escenario y en la vida era amorosa. Una grande, se nos va una grande, chicos. Y esto de los grandes olvidados, espero que no suceda con Silvia. Que la recuerden siempre como era, una raíz. Vamos a recordar siempre en el corazón, siempre la vamos a recordar como era esa. La gente querida no se olvida. Hay gente que está viva y te olvida. En cambio, hay gente que se va y la vas a tener siempre en el corazón. Bueno, Nora Cárpena, en el primer pack. Elizabeth Killian, Tita Ruz. Doris del Valle. Doris del Valle. Sí, no, pero antes Zulma Fayad, Doris del Valle. Mercedes Carreras. Mercedes Carreras. A todas ellas, un gran abrazo. Vienen de una camada de actrices talentosísimas. Y eso demuestra también esta presencia de todas ellas, qué clase de personas son y eran entre ellas. Nos vamos al móvil. Pablo. Sí, Susana. Fueron varios de los testimonios. Veíamos, bien decías, Nora Cárpena, Doris del Valle. Bueno, se han acercado varias de sus colegas y amigas actrices. Y todas coinciden en esto que también mencionabas, que era muy buena persona, muy querida. No solo dentro del ambiente, en su círculo también, por supuesto. Los restos van a ser despedidos mañana a las 9 de la mañana. Va a salir de este lugar, el cortejo fúnebre, para descansar en el panteón de la Asociación Argentina de Actores en el Cementerio de la Chacarita. Aquí estamos, Susana. Si te parece, queda un rato más por las dudas. Cómo no. Si llega alguna persona más. Tenés la prioridad, Pablo. Cualquier cosa, sabés qué. Nos interrumpís y tenés la prioridad vos. Gracias, querido. Exacto. Bueno, muy bien. Vamos a recordarle la última aparición en los premios Podestá a Silvia Montanari. Por favor. Silvia Montanari. Hola, buenas noches. Recién recordábamos con María Fiorentino aquel momento tan maravilloso donde nos honraron con un Podestá. Hace muchos años ya. Hoy tengo que agradecer a la sociedad por tantos años de compañía y a la OSA por acogerme siempre. No abandonarme nunca. Muchas gracias a todos. Gracias. Divina, divina. Las chicas me decían, esto fue este año. Sí, sí, claro. Los premios Podestá, que más o menos abril, mayo, ¿no? Sí, febrero, marzo, abril, marzo. No, 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 febrero, no. Fue más en abril, abril, mayo. Sí, abril, mayo, ¿no? Cuando se entregan los premios. Pero bueno, ustedes saben que hay enfermedades que nos vamos a nombrar que son muy traidoras, ¿no? Que ahí estaban nombrando la obra social de actores. Claro. Que siempre me ha acogido, que siempre me ha cuidado. Claro, porque venía con temitas. Sí. Bueno, muy bien.